María sigue visitando a cada uno de sus hijos. Acercándonos más como hermanos, estuvo presente en la Capilla San Expedito del Monobloc 17 de Tablada. Como hijos, deseamos acercarnos a nuestra madre. Por eso, nos reunimos a celebrar el tercer día de novena, preparando el corazón y compartiendo en familia la Santa Misa. En la misma, participaron el barrio Don Juan y espacios del barrio San Petersburgo, de la parroquia San José. Todos caminamos en la misma dirección y nos preparamos para celebrar con nuestra madre su fiesta. ¡Gracias! ¡Gracias!